Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe en Unión Radio Guatemala. Hola queridos amigos, qué gusto volvernos a encontrar. Es una bendición que el Señor nos dé estos espacios para poder abrir la palabra de Dios, para poder estudiar, para pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos muestre lo que quiere compartir con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Silvia Patricia y si apenas te estás uniendo con nosotros y no escuchaste el tema de ayer, quiero decirte que te detengas y que vayas al día de ayer para que puedas escuchar el mensaje que dimos y compartimos el día de ayer en estos 10 días de oración. Y básicamente el resumen, y lo voy a hacer rápido para que mejor te quedes con nosotros. Es un resumen rápido. El día de ayer estuvimos hablando acerca de una frase. ¿Quién se acuerda de la frase? Que la estuvimos repitiendo por todo el tema. Si te acuerdas, escríbela también ahí en el chat si quieres. Pero yo también te la voy a decir. Es decir, menos es más. Y aprendimos y nos hicimos conscientes una vez más de que si queremos disfrutar más, es necesario comenzar a hacer menos. Es necesario comenzar a dejar a un lado todas aquellas cosas que nos pesan. Aquellas cosas que nos detienen de tener una relación significativa con Dios. Incluso para aquellos quienes estamos trabajando para Dios o sirviendo a Dios en algún ministerio, en algún área. Si queremos experimentar más tiempo de oración, más tiempo de calidad con el Señor. Si queremos avanzar más en nuestra etapa o en nuestra relación con Dios, necesitamos hacer menos. Así que si este tema te interesa y no lo escuchaste el día de ayer, por favor escúchalo porque vas a ser bendecido a través de ese tema. Pero el día de hoy vamos a estar hablando también acerca de las prioridades de la fe. Estas cosas que quizás con el ajusteo del día a día y de esta vida tan apresurada hemos dejado atrás y no le hemos dado importancia. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que quizás a todos nos pega porque todos hemos estado allí. Y es acerca de el peligro de estar ocupados en la obra de Dios. El peligro de estar ocupados en la obra de Dios. ¿Será que tú has estado allí demasiado ocupado en la obra de Dios? Bueno mira, imagínate la siguiente escena. Jesús envía a sus discípulos para que fueran de dos en dos enseñando por todos los pueblos y les dio autoridad y les dio poder para que fueran e hicieran grandes cosas. Así que los discípulos obedecieron y adónde iban, iban sacando demonios, iban sanando enfermos, restaurando los corazones oprimidos. Y luego de todas esas cosas maravillosas que hicieron en el nombre de Jesús, ahora se reúnen de nuevo, quizás exhaustos y cansados, después de mucho tiempo de viaje, con poca comida, quizás mal dormidos obviamente. Pero llenos de emoción, entusiasmados y quizás extasiados de ver el poder del Espíritu Santo de Dios actuar. Así que le cuentan todo a Jesús, lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Y cuando están así al tope de la emoción, Jesús les dice, vengan y descansen un poco. Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Yo creo que los discípulos esperaban que Jesús reaccionara ante tantas buenas noticias, reaccionara diciendo, Sí, gloria a Dios, tienen que seguir, vayan, sigan, no pierdan tiempo. Pero incluso para su sorpresa, incluso para la mía, Jesús les dice, vengan y descansen, necesitan descansar. Y te hago esta pregunta y puedes escribirla ahí en el chat si quieres compartir con nosotros. ¿Será que tú necesitas un descanso? Ahora mismo, ¿será que necesitas tomarte unos minutos para descansar? Estoy segurísima que todos van a escribir que sí. Porque yo sería la primera en escribirlo. También necesito un descanso. Y es que esta sociedad, que es tan consumista y de alta presión y de alto tráfico y movimiento, nos ha inculcado una creencia. Cuanto más ocupados estemos, más respetados seremos. Y el trabajo se ha convertido en un indicador de nuestra diligencia y afán por hacer el bien y por salir adelante. Pero mientras estemos tan ocupados, ganándonos la vida, nos hemos olvidado de algo muy importante. Muy importante. Nos hemos olvidado de vivir y disfrutar de la vida que es un regalo tan precioso de Dios. La cual es algo trágico y está completamente fuera del plan de Dios para nosotros. Y quizás lo más trágico es el sutil peligro que han adoptado muchos seguidores, incluyéndome, que estamos comprometidos con Cristo, con la misión, al tener esta mentalidad de ajetreo en nuestro trabajo para Dios. Y a menudo lo hacemos por las mejores razones posibles. Sabemos que el tiempo es corto, queremos lograr el máximo para Dios, estamos cerca del fin, queremos darlo todo, hay que entregarlo todo. Y por lo tanto nos esforzamos para estar ocupados, para crear más programas, para hacer esto, para hacer lo otro. Y es que se siente bien estar ocupados para Dios. Y forzamos nuestra mente a creerlo. Y de esa manera incluso a veces estamos tentados a pensar que Dios va a recompensar nuestra ocupación por Él. solo para descubrir que en nuestra ocupación para Dios hemos perdido nuestra conexión viva con nuestro Redentor. Y comenzamos a hacer las cosas buenas, pero por costumbre y no por el poder del Espíritu Santo. Y yo voy a repetir esto. Hacemos cosas buenas por costumbre y ya no por el poder del Espíritu Santo que una vez ardía en nuestro corazón. Y cuanto más ocupados estamos, más nos consideramos que estamos en la línea del propósito de Dios. Y estar ocupados entonces ahora se convierte en el nuevo estilo de vida. Se convierte en la nueva norma. Y estamos tan ocupados, glorificando lo ocupados que estamos, que nos perdemos los momentos de la vida que realmente importan. El trabajo, queridos amigos, aunque es bueno, es honorable y Dios desea que seamos personas que estemos activas, cuando estamos crónicamente ocupadas, eso aplasta incluso nuestro deseo espiritual. Les voy a contar algo, les voy a decir algo. Mis días preferidos. Aunque pareciera un poco contradictorio lo que voy a decir. Pero mis días favoritos son los días que mi esposo no trabaja. Porque me da el regalo más hermoso que él me puede dar. Que es tiempo con él. Me encanta que podamos pasar tiempo juntos. Porque en la prisa del día a día, de las responsabilidades, de nuestras funciones, la casa, la iglesia, los amigos, tantas cosas y tanta prisa que dejamos de pasar tiempo incluso con aquellos que amamos. Y yo sé que tú me estás entendiendo. Queridos amigos, la prisa es el enemigo de cualquier relación. Especialmente de nuestra relación con el Dios vivo de las Escrituras. Y es que el amor exige la atención de un tiempo sin prisas. Cuando estamos enamorados queremos que el tiempo se detenga, ¿verdad que sí? Queridos amigos, Dios nos está invitando a descansar. Él sabe lo rápido que lo perdemos de vista cuando nuestras mentes están envueltas en un torbellino de actividades. Una de las escenas más bellas que muestra el peligro que representa para Dios el constante ajetreo se encuentra también cuando nuestro Jesús se tomó la libertad y el tiempo para descansar incluso en su ministerio. Elena de White también capta hermosamente este importante aspecto del ministerio de Jesús con su discípulo. Y dice así, Ellos habían consagrado todo su corazón para trabajar por la gente y esto agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar. El trajín del día a día aplasta nuestro vigor y nuestra eficacia espiritual. La prisa es el gran enemigo de nuestro amor por Dios. En lugar de añadir entonces más cosas a nuestro calendario, reduzcámoslas intencionalmente y dejemos espacio para un tiempo de silencio significativo y estimulante para el alma con nuestro Creador y nuestro Salvador. Los peligros de estar crónicamente ocupados en la obra de Dios se manifiestan en nuestras vidas cuando nuestras acciones se convierten entonces ya en unas meras formalidades, cuando la adoración entonces se reduce a rutinas que hacemos ya de manera mecánica y cuando el servicio de amor a Dios se ejecuta sin la chispa del amor. Corremos el riesgo de convertirnos en hacedores en lugar de ser seres transformados por la gracia de Dios. El Señor nos llama, nos llama a hacer una pausa, a apartarnos del lajetreo diario y a sentarnos a sus pies como lo hizo María que escogió la mejor porción que nadie le podrá quitar. Es en esos momentos de quietud donde vamos a encontrar renovación, dirección y la dulce comunión que solo viene de estar en la presencia de Dios. Pero el peligro no radica en la obra en sí, sino en la falta de equilibrio, en perder de vista al Maestro mientras nos afanamos en su servicio. La lección, amigos, aquí es clara. Estar ocupados no siempre significa ser fructíferos. A veces la verdadera productividad surge de la pausa, de la oración y la comunión con aquel a quien servimos. Así que reflexionemos sobre la calidad de nuestro servicio a Dios. ¿Será que estamos ocupados para impresionar a otros y para sentirnos justificados delante de Dios? ¿O estamos ocupados en amor, guiados por el Espíritu y centrados en la adoración a nuestro Salvador? Que nuestras vidas estén ocupadas no con el estruendo del deber o del que tengo que hacer, sino con el susurro del amor divino que transforma cada tarea que tengamos que hacer en una expresión auténtica de servicio y adoración. Ahora bien, descansar en Dios no significa solamente que nos vamos a tomar un día entero para dormir, aunque igual está buenísimo, me encantaría. Pero no, no se trata de eso. Se trata de encontrar paz y serenidad en medio de las tormentas de la vida. Es reconocer que aunque enfrentemos desafíos, incertidumbres, tenemos un refugio en Él. Tenemos un refugio seguro en Él. La invitación para hoy es simple. La encontramos en Mateo capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Qué hermosa invitación. Jesús nos está invitando a venir a Él y a encontrar descanso para nuestras almas. Y este descanso no solamente se refiere a un alivio momentáneo, sino a una continua conexión con la fuente misma de paz. Cuando aprendemos a descansar en Dios, confiamos en su amor y en su sabiduría incondicional. Nos liberamos de la carga de tener que controlar cada aspecto de nuestras vidas y reconocemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Es en ese descanso que encontramos entonces renovación espiritual, fortaleza para poder servirlo y enfrentar también los desafíos de todos los días. La necesidad de descansar en Dios es una llamada a apartarnos de la ansiedad y confiar en su fidelidad. Y al hacerlo, vamos a experimentar entonces una paz que trasciende nuestra comprensión y descubrimos que en medio de la quietud espiritual Dios obra de maneras que superan nuestras expectativas. En el descanso en Él encontramos la seguridad de que sin importar lo que estemos enfrentando estamos firmemente sostenidos por las manos amorosas de nuestro Creador. Los peligros de estar demasiado ocupados en la obra de Dios se manifiestan en cada vez que hacemos las cosas por obligación. Cada vez que sentimos un peso en que tenemos que hacer su servicio y ahora lo que en un momento nos ocasionaba felicidad, lo que nos ocasionaba gozo, ahora es costumbre, ahora es mecánico. Eso no es servir a Dios. El Señor quiere que podamos servirles de todo corazón porque pasamos tiempo con Él, que podamos servirles como un fruto del tiempo que estuvimos conectados con la fuente de todo gozo y de toda paz. Es necesario que volvamos a hacer de la presencia de Dios nuestra prioridad para que nos ayude en las responsabilidades que tenemos porque Dios nos ha dado dones y talentos y Él los conoce, Él nos llamó y también ese Dios que te ha llamado a servirles hoy te está pidiendo que es momento de descansar, que es momento de que apartes tiempo para evaluar tu servicio a Él. Si has dejado a un lado a tu familia que es nuestra primera iglesia, es momento de evaluar y de detenernos. El descanso yo sé que puede ser un desafío porque a veces nos sentimos impulsados por el deber, la presión de las expectativas incluso externas o al miedo de quedarnos atrás. Pero recordemos que Jesús nos llamó a llevar su yugo que es suave y que es ligero. Descansar en Jesús no es solamente un privilegio, sino que es un regalo que nos ofrece el Señor para aliviar nuestras cargas y renovar nuestras fuerzas. En este viaje de fe es necesario que aprendamos a priorizar el descanso como un acto de obediencia y de confianza en Dios. en lugar de permitir que la fatiga y el cansancio nos abrume, nos da la oportunidad de descansar en la seguridad y que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Que al tomar tiempo para descansar podamos experimentar la plenitud de su gracia que renueva todo nuestro ser para poder seguir adelante con propósito y paz en medio del traje indiario. Así que queridos amigos, es momento en que reflexionemos sobre nuestro tiempo, en dónde lo estamos invirtiendo, qué estamos haciendo, en qué nos estamos ocupando. Este tema a mí la verdad es que me cayó directamente a mí porque soy una persona que me encanta servir al Señor. Desde pequeña mis padres me han involucrado desde siempre en la iglesia pero no necesariamente por estar sirviendo al Señor quiere decir que estamos disfrutando de caminar con el Señor a quien servimos. Es necesario que hoy podamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a servirle como Él merece ser servido pero por sobre todo que nos enseñe a descansar en Él. Y también el Salmo 23 el salmista nos dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes prados me hace descansar. Hoy nuestro pastor desea llevarnos a ese lugar en donde podemos experimentar descanso en Él donde podemos ser renovados en Él y en esos verdes pastos el Señor desea encontrarte. Haz en este momento una oración tómate unos minutos para encontrarte con Él para que seas renovado para que tus fuerzas tu mente tu corazón sea renovado a través de su Espíritu y puedas aprender a descansar en Él. Hay un canto precioso un himno precioso que también está en mi lista de mis favoritos que dice así y sé que lo conoces así que si lo conoces cántalo conmigo no tenemos ni instrumentos pero vamos a adorar en espíritu y en verdad y dice en el seno de mi alma una dulce quietud se infunde embargando mi ser una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender paz paz cuán dulce paz la que da nuestro Padre eternal le ruego que inunde por siempre mi ser sus ondas de amor celestial amén 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 que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a experimentar esa paz que vamos a sentir y a vivir a través del descanso que podemos tener en él es la invitación que Dios nos está haciendo en el día de hoy venid a mí venid vengan es momento de descansar es momento de renovar la fuerza no para que te quedes allí estancado y te acostumbres al descanso no es para ser renovado para lo que nos viene vivimos tiempos difíciles y vendrán tiempos peores pero si estamos cansados si estamos agotados cómo vamos a tener fuerza para enfrentar lo que está por venir así que hoy es necesario que tú tomes un tiempo para descansar en el Señor y puedas ser renovado a través de su espíritu me gustaría orar por ti y me gustaría orar contigo ¿te parece si hablamos con el Señor y le pedimos que renueve nuestras vidas a través de su gracia? oremos Señor y Dios Padre sé que te hemos rendido nuestra vida trabajamos para ti porque queremos servirte porque has sido bueno pero también queremos pedirte perdón por las muchas veces que hemos trabajado aunque para ti lo hemos hecho sin ti y por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos renueves y nos ayudes Padre a que esta misión que tú nos has encomendado pueda ser un fruto de haber pasado tiempo contigo y no por una mera responsabilidad Señor enséñanos a descansar atráenos a descansar en ti y gracias por el regalo del descanso te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén 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 Querido amigo gracias por estar aquí que el Señor te bendiga te envío un gran abrazo en el Señor y nos vamos a ver mañana cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y sin más dudas conectar con Dios a continuación les dejamos con la oradora invitada Silvia Patricia Medina gracias por la sintonía gracias por la sintonía comparten nuestros contenidos diariamente estaremos presentando los temas de esta serie 10 días de oración prioridades de la fe en Unión Radio Guatemala abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas Dios te bendiga y acompaña prioridades de la fe virtudes cristianas en tiempos turbulentos vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día